Una resolución constitucional donde la policía boliviana y la fiscalía tienen que aprender al señor Evo Morales porque esta acción popular prohíbe a Evo Morales convocar a marcha y bloqueo. Es un fascista golpista desde el mismo momento que anuncia la solicitud de la renuncia de nuestro presidente Luis Arce Catacol. Un pedido de Evo Morales que es personal de habilitarse como candidato y de buscar a toda costa que Andrónico Rodríguez pueda asumir la presidencia del país. Consideremos que esto va a tener un cierto desgaste porque más la gente está preocupada en el tema de canasta familiar que es cierto ha afectado a la familia en distintos departamentos. Dirigentes prevandalistas que bloqueen, que marchen en contra de nuestro gobierno nacional. La Corre del Alto no va a permitir ningún tipo de bloqueos en la ciudad del Alto. Señor Evo Morales, el pueblo y nuestros hermanos indígenas te han dado la oportunidad de ser gobierno. Hoy no utilices a nuestros hermanos indígenas, orinarios, campesinos para enfrentarse a otros hermanos y generar luto, sangre y dolor. Que la policía y la fiscalía trasladarse al lugar y dar cumplimiento a esta acción popular, aprender al señor Evo Morales. Esto es Cabildeo Digital. Esta es la guerra del MAS y el gobierno devuelve golpes a Evo Morales. El diputado chuquehuanquista, Rolando Cuellar, denuncia que Evo Morales está contratando a terroristas para su marcha y lleva a La Paz a dos mercenarios que pedirán la renuncia del presidente. Evo Morales está contratando a terroristas para este 17 de septiembre que inicia la marcha. Y una vez llegando a la ciudad de La Paz, ellos van a pedir la renuncia. Nosotros tenemos ya la información y le pedimos a la policía boliviana aprender a estos dos mercenarios, mano derecha del señor Evo Morales, el señor Fernando Oliveira y José Manuel, que ya han sido aprendidos en Cochabamba con antecedentes de arma de juego. En este sentido, hay una acción popular vigente, una resolución constitucional, donde la policía boliviana y la fiscalía tienen que aprender al señor Evo Morales porque esta acción popular prohíbe a Evo Morales convocar a marcha y bloqueo. En ese sentido, la fiscalía y la policía boliviana tienen que aprender a Evo Morales dar cumplimiento a esta acción popular. En todo caso, ¿se le debe parar a Evo Morales? ¿Se está excediendo bien todo esto? Si ya se ha excedido, está queriendo tumbar un gobierno de izquierda, está queriendo tumbar un gobierno que el señor Evo Morales puso el año 2020 y aquí está el pliego petitorio que ya se le respondió al señor Evo Morales y aquí claramente se ve que no le interesa estar utilizando este pliego petitorio para pedir la renuncia del presidente. En ese sentido, ya el señor Evo Morales está en un momento de locura por una candidatura que él ya está inhabilitado. ¿La policía debe actuar? Tiene que actuar la policía. El día de mañana 17 inicia la marcha de Evo Morales en Caracollo. En ese sentido, tiene que la policía y la fiscalía trasladarse al lugar y dar cumplimiento a esta acción popular a prender al señor Evo Morales. Evo es fascista y golpista, debe ser procesado por promover renuncia de presidente Arce. La diputada de Isichoke advierte que las amenazas armadas de los ponchos rojos puede atentar contra la vida del presidente Luis Arce. Evo Morales es un fascista, golpista, desde el mismo momento que anuncia la solicitud de la renuncia de nuestro presidente Luis Arce Catacoro. Si Pumari ha sido procesado, si Yanine ha sido procesado, si Camacho ha sido procesado, cualquiera que atente contra la democracia de nuestro país tiene que ser procesado. Hemos visto sus grupos paramilitares que han salido armados, que quieren matar presidente, quieren matar a nuestros compañeros, quieren matar a nuestros hermanos. Creo que Evo Morales tiene que dejar de instigar y de enfrentar al pueblo contra el pueblo. Señora Evo Morales, el pueblo y nuestros hermanos indígenas te han dado la oportunidad de ser gobierno. Hoy no utilices a nuestros hermanos indígenas, originarios, campesinos para enfrentarse a otros hermanos y generar luto, sangre y dolor, porque fácil tú te vas. ¿Y qué pasa con nuestra gente que se queda a dar la cara? El gobierno atendió el pliego. La marcha de Evo no se justifica. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que por la situación económica que atraviesa el país, se debe preservar la economía de la población boliviana y no solo de un sector. Tenemos en este momento una posibilidad real de contestar Evo Morales. Él ha hecho un pedido muy claro en un pliego petitorio que ha terminado con una respuesta del presidente Arce su gabinete. Nosotros no vemos que existan condiciones para sostener una marcha como la que se tiene anunciada porque no hay motivo alguno que lleve a cientos de bolivianos a marchar, a buscar una situación que no vemos que sea justa, que no vemos que sea correcta porque se ha contestado todo el pliego petitorio. Lo que está en juego en este momento es un pedido de Evo Morales que es personal, de habilitarse como candidato y de buscar a toda costa que Andrónico Rodríguez pueda asumir la presidencia del país. El derecho a la protesta social tiene una vinculación directa con los derechos de los ciudadanos en el país. En un momento de crisis, en un momento en el que tenemos que preservar la economía, tenemos que preservar los valores de la tranquilidad del pueblo boliviano, no puede haber sectores que abusen de la protesta social. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Waitari, señala que la marcha solo desgastará la imagen de Evo Morales porque la movilización no busca un interés social, sino solo el beneficio del expresidente. Las marchas, por supuesto que cuando se trata de una necesidad social, cada quien tiene derecho a expresarse. Pero en este caso si es un interés muy particular de las candidaturas, no creo que esto genere cierta fuerza. Entonces, consideremos que esto va a tener un cierto desgaste, porque más la gente está preocupada en el tema de canasta familiar, que ha afectado a la familia en distintos departamentos. Pero esperemos al final la concentración del día de mañana, cuál va a ser el proceder de ellos. Los espacios de lucha son escenarios para ello, cuando afecten a la ciudadanía los intereses. Pero sin embargo, cuando se trata de una postulación de ciertos políticos, no creo que esto prospere. Entonces, cuando se trata de un interés social, tal vez quizás también podemos confundir con la coyuntura que está pasando el tema de la canasta familiar, el dólar. Desde la Central Obrera Regional de El Alto, el Ejecutivo, Marcelo Maita, le dice a Evo Morales que no va a ingresar a la ciudad y no le van a permitir bloquear. Hay un mismo libreto que ellos están manejando con supuestos ejecutivos de la ciudad de El Alto, en el sentido de indicar acortamiento de mandato a las denuncias del presidente Lucho y simplemente son excusas para reforzar lo que es la marcha de la muerte, que lo hemos denominado así, que el señor Evo Morales va a efectuar el día de mañana desde Caracollo. Nosotros los rechazamos, queremos nosotros seguir trabajando por la economía y este tipo de movimientos políticos hacen mal a todo el movimiento económico que se genera en la ciudad de El Alto. Por lo tanto, insisto una vez más, la Central Obrera Regional de El Alto rechaza categóricamente estos intentos de golpe de Estado, estos intentos de derrocar a nuestro gobierno nacional simplemente por la anguria personal de una sola persona, que es el señor Evo Morales, que a través de sus operadores políticos están pues instruyendo a estos supuestos dirigentes prevendalistas que bloqueen, que marchen en contra de nuestro gobierno nacional. La Corre de El Alto no va a permitir ningún tipo de bloqueos en la ciudad de El Alto. Hemos visto hace momentos atrás en el peaje queriendo bloquear un grupo reducido de 20 personas de una supuesta federación de gremiales. Los rechazamos categóricamente. La situación se pinta más complicada para el jefe cocalero con un gobierno que va a defenderse con toda la brutalidad posible. Evo Morales crió cuervos y ahora le sacarán los ojos. ¿Se acerca el final de Evo o es su gran renacimiento? Lo sabrás en Cabildeo Digital. Tenemos lo último, lo importante. ¡Suscríbete al canal!